Súperlo! A ver, las dos piquitos de mamá. Órale! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Utra vez! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí voy a! ¡Ahí voy a! ¡Éh! ¡Por qué se cayó! ¡Por qué se cayó! ¡Por qué se cayó! ¡Por qué se cayó! ¿Usted es que te pidió esa fe? ¡Jajaja! ¡Tanto más caro no puede ser bien! ¡No! 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 ¡No vuelo! ¡No vuelo! ¡No vuelo! ¡No vuelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No vuelo! ¡No vuelo! ¡No vuelo! ¡No vuelo! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y la porra Pascote! ¡Y para el referee! ¿Y el de la cámara? ¡Ufas! ¿Y yo? No, ya me voy. Voy a llevar el equipo del sonido primero. ¡Ey, duro, güey! ¡Ey, duro! ¡Duro! 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 ¡Es uno, eh! ¡Vince marihuana! ¡Duleeero! 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 ¿Y para dónde se va a ir el referee? ¡Duleeero! ¿Y por qué lo pegaron? ¡Por que lo pego! ¡Por que lo pego! ¡Suscríbete! 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 ¡Órale! ¡Órale! ¡Otra! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!